Hoy, la verdad, me siento honrado como Ministro de Defensa de participar de esta ceremonia. Es un día de gala, de reconocimiento para nuestros policías, a los hombres y mujeres que han decidido entregar su vida al servicio y la protección de los colombianos. Venimos hoy aquí a acompañar a 10.308 miembros de la institución que ascienden en sus carreras. Felicitaciones a los 75 comisarios, a los 133 subcomisarios, a los 506 intendentes jefes, a los 74 intendentes y a los 9.520 nuevos subintendentes que hoy reciben este reconocimiento. Los felicito a nombre del gobierno del presidente Iván Duque, del mismo presidente, de cada uno de los miembros de nuestro Ministerio de Defensa. Me llena de orgullo el estar hoy aquí y reconocer en cada uno de ustedes, porque ustedes han sabido honrar su uniforme y servir a la patria. Y a los colombianos desde nuestra querida institución, la Policía Nacional. Son 9.520 patrulleros que escalan en su carrera, su primer peldaño para convertirse en mandos ejecutivos. Y quiero hoy, con profunda alegría y con compromiso inmenso por la policía, reconocer que este esfuerzo histórico, porque después de esperas como la vi hoy, de 16, 18, 20, 21 años, el gobierno del presidente Duque se comprometió a conseguir los recursos y a garantizar que los patrulleros pudieran ascender. Hoy eso se materializa con hechos. Un gobierno respalda a su policía y en especial a sus patrulleros con hechos. No solo voluntad política, es con hechos que hoy se evidenciaron en estos ascensos. Muchos de ustedes, que como patrulleros se enfrentan con la criminalidad diariamente, venían esperando por años este reconocimiento. Hoy escuché 16, 15, 18, 20, 21 y 23 años esperando con paciencia, pero con compromiso. Y por eso la esencia de la policía, la esencia de nuestras fuerzas militares y de policía, no es solo la carrera, es el mérito. Y eso es un ejemplo para Colombia. Hemos hecho este esfuerzo en el gobierno del presidente Duque, con un esfuerzo presupuestal en medio de inmensas dificultades que toda Colombia conoce, pero mejorar las condiciones de la policía significa hacer patria, significa fortalecer la base fundamental de la democracia. Si hemos dicho que la policía y la fuerza pública son los cimientos de la democracia, son los patrulleros. Es el mando ejecutivo, la base de la policía que mueve y garantiza la seguridad de los colombianos. Felicito a sus familias, que también tienen que sentirse partícipes de este progreso y orgullosos de ustedes como nos sentimos todos nosotros. Su bienestar y el de sus familias siempre será nuestra prioridad, tal y como lo contempla el proceso de transformación integral de la Policía Nacional. Estos ascensos representan un fortalecimiento para la institución en un momento crucial. En cada rincón de Colombia, en cada consejo de seguridad que asistimos y atendemos, los colombianos reclaman más policías y mejores policías. Y para tener más policías y mejores policías y una mejor institución, Colombia entera requiere un mejor mando ejecutivo. Y lo que vemos hoy acá son hombres formados, con experiencia, trayectoria, con mérito y disciplina, que entran a fortalecer las bases de nuestra policía. Este ascenso forma parte de ese proceso de transformación integral que busca mantener los más altos estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, en consolidar la doctrina y fomentar los valores institucionales que nos dan legitimidad ante la ciudadanía. El gobierno del presidente Duque reconoce en cada uno de ustedes a unos héroes dedicados a combatir el crimen para que los colombianos podamos vivir con tranquilidad en cualquier rincón de nuestra patria. Estoy al frente de una policía que hoy está siendo protagonista de grandes golpes contra las estructuras criminales que quieren infructuosamente poner al país contra la pared. Es esta, y son estos hombres y mujeres, los policías que están golpeando las cabezas del crimen, están desmantelando esas organizaciones. La policía y estos hombres, como ustedes, fueron claves en la neutralización de alias Fabián, jefe del Frente de Guerra Occidental, máximo cabecilla del ELN en Colombia, y quien por 40 años sembró el terror en el país. La que neutralizó a Marihuana, el segundo cabecilla y principal articulador del narcotráfico del Clan de Golfo, y alias Ferney, también de dicha organización, quien delinquía y azotaba con crímenes en el sur de Bolívar. La que logró la desarticulación de los Caparros, que dejó de ser un grupo armado organizado para convertirse en un grupo delincuencial pequeño y reducido, y hoy, con la captura de todas sus cabecillas, con el liderazgo que tuvo nuestra policía, se libera de criminales, de amenazas, una región como el Bajo Cauca antioqueño. Es esta misma la policía que ha dado importantes golpes contra la criminalidad en los Llanos Orientales, en el Pacífico Nariñense, en el Magdalena Medio y en el Catatumbo. La que neutralizó alias Borojó, cabecilla de las disidencias de las FARC en la costa pacífica. Aquella que en tiempos violentos, donde vivimos a principios de este año, querían desestabilizar nuestra democracia con vandalismo y con bloqueos, que afectaban los derechos fundamentales. Fue esta misma policía y fueron ustedes, héroes de la patria, las que restablecieron el orden y la libertad, y garantizaron en el territorio nacional la retoma de la tranquilidad. Aquella que derrotó al vandalismo y capturó a más de los 196 criminales que en la primera línea buscaron destruir CAIS, destruir estaciones de policía, atentar contra nuestros mismos integrantes de la policía, afectando la libertad y la tranquilidad también de los ciudadanos. Y también estoy al frente de esa policía que derrota a las bandas delincuentes pequeñas, aquellas que buscan azotar los barrios de Bogotá, del área metropolitana aquí en Cundinamarca, o de la policía que mediante el Plan 100 ha realizado 111 demoliciones de ollas de microtráfico, que son el símbolo del mal, ollas de expendio, donde se crean zonas de miedo que hoy sí vienen siendo recuperadas por nuestra policía, enfrentando con decisión el microtráfico. El día de ayer es esta misma policía que sin descanso, sin tregua, ante los reclamos de la ciudadanía, en vez de parar, lo que hace es estar a la ofensiva. Ayer mismo, en Bogotá, desmanteló la organización criminal La Cañada, dedicada al microtráfico en la localidad de Gativá, una de las localidades donde más hemos visto actos criminales, donde llegan estos ladrones sin misericordia a golpear por la espalda y en la nuca a un ciudadano y dejarlo herido en la calle, y el único que llega a rescatarlo es un policía. Y por eso fue capturado el cabecilla alias Lucho, así como 10 integrantes de la organización quienes utilizaban un restaurante como fachada para ese menú. Ante los reclamos de los ciudadanos, la policía lo que hace es continuar, actuando y buscando restablecer el orden y la tranquilidad en Bogotá, y allí donde el crimen trate de crecer, siempre estará la policía para contener. Ustedes están derrotando a la criminalidad en Colombia, demostrando que quien la hace, la paga. Respetados sus oficiales e integrantes del nivel ejecutivo, su liderazgo es fundamental para continuar forjando la Policía Nacional del presente y del futuro. Agradezco su vocación, reservada solo para hombres y mujeres como ustedes, respetuosos de los derechos humanos y con una gran capacidad de liderazgo. Quiero destacar también hoy que ante los muchos ataques que recibió nuestra policía, lo que uno ve es una institución, por el contrario, comprometida. No a reaccionar, sino a actuar y construir. Ese profundo proceso de transformación integral ha asumido la policía con vocación, con liderazgo, con decisión. Y recorren ustedes los rincones del país en un diálogo hablando de policía, entendiendo a los ciudadanos, emprendiendo cambio y reforma fundamental. Y la base de la policía, el mando ejecutivo es pieza fundamental en esa transformación. Y quiero agradecer también el trabajo que hacen los mandos ejecutivos para articular el papel con nuestras fuerzas militares. Qué bueno ver siempre en todos los rincones de Colombia a los mandos ejecutivos y a la policía trabajando con nuestro Ejército Nacional. Lo veremos esta semana allí en la celebración del Bicentenario. Un pie de fuerza, desplegado, más de ocho mil hombres de nuestro Ejército y de nuestra policía, dando seguridad a una ciudad que celebra los 200 años de la Constitución de Colombia. Un pie de fuerza que trabaja coordinado con el Ejército, con la Armada. Un pie de fuerza que trabaja con la ciudadanía. Unos policías y un mando ejecutivo que se ganan el corazón de los ciudadanos en cada barrio, en cada localidad y en cada vereda. Por eso son ustedes hoy ejemplo para Colombia. A todos ustedes, a todos aquellos que hoy ascienden a los diferentes miembros del mando ejecutivo, tanto a los comisarios, a los subcomisarios, a los intendentes jefes, a los intendentes y a los no subintendentes, quiero invitarlos a que continúen en este proceso de compromiso con Colombia. Colombia reclama y los colombianos exigen una mejor policía y la mejor respuesta que hemos tenido son ustedes. Son ustedes ejemplo para Colombia, ejemplo de integridad. Los invito a que sigamos siendo mejores seres humanos, mejores padres de familia, mejores servidores públicos, porque cuando tenemos ese tipo de servidores públicos que ustedes son hoy, nuestra nación entera se fortalece. Se fortalece la democracia, se fortalece la seguridad, se fortalece las instituciones y Colombia progresa y tiene la posibilidad de avanzar al bienestar de todos y se fortalece en especial nuestra democracia. Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar el liderazgo y el compromiso del general Jorge Luis Vargas en la defensa de los colombianos, en la defensa de nuestra democracia, en la defensa de la libertad. También destacar la transformación que viene dando la policía con el ejemplo. Mientras que muchos quisieron destruir, lo que está haciendo la policía es construir sobre la historia para hacer más historia en el futuro, con ese proceso de las leyes de transformación, de profesionalización que se ven y se están discutiendo en el Congreso de la República y con el proceso inmenso que se está haciendo también con el nuevo estatuto disciplinario y el régimen disciplinario. Como ministro de Defensa hoy también rindo homenaje sincero a los miembros de la policía que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento de su deber, a sus familias, también a ellas toda nuestra solidaridad. A los colombianos les aseguro que avanzamos por el buen camino de la victoria en contra de la criminalidad. Que sepan estos criminales que no existe rincón del país donde puedan esconderse y no existe rincón del país en donde no estará un policía, hombre o mujer, siempre huido, siempre orgulloso, comprometido, apasionado y con sentido de patria para hacer cumplir la ley e ir por ellos para llevarlos a la justicia. Y sepan los colombianos, como aquí lo hemos visto hoy, que cuentan con hombres y mujeres excepcionales que diariamente sin tregua dedican su vida en defensa de nuestra libertad y nuestra democracia.